Los ingredientes para los bollos suizos son leche, azúcar, mantequilla, levadura de panadería, un huevo para pincelar, dos huevos para la masa, sal y harina. En primer lugar mezclamos con la harina los ingredientes secos. Tras mezclar el azúcar añadimos la sal y volvemos a mezclar. Añadimos la levadura y mezclamos de nuevo. A continuación añadimos la mantequilla y la deshacemos hasta formar una especie de gachas. Batimos dos huevos en un cuenco pequeño. Añadimos al cuenco de la harina la leche y los huevos batidos. Mezclamos hasta que la harina absorba todo el líquido. Tapamos el cuenco con un plástico y dejamos reposar la masa durante 20 minutos. Pasado el tiempo de reposo, aceitamos ligeramente la mesa de trabajo y volcamos la masa encima. Nos aceitamos también las manos y amasamos hasta que la masa comience a pegarse. Formamos una bola con la masa, la metemos de nuevo en el cuenco, tapamos con el plástico y dejamos reposar durante 15 minutos. Después de varios ciclos de amasado y de reposo, la masa ya comienza a tener cierta elasticidad. Llegados a este punto, boleamos una vez más nuestra masa, la metemos en el cuenco, la tapamos y la dejamos fermentar hasta que doble su volumen. Cuando la masa haya doblado su volumen, enharinamos ligeramente la mesa de trabajo y la volcamos encima. Dividimos la masa en 9 o 10 porciones. Podemos hacerlo a ojo o pesando el total de la masa y dividiendo su peso entre el número de porciones que queramos hacer. Una vez tenemos todas las porciones, formamos una bola con cada una de ellas. Dejamos las bolas de masa sobre la mesa y las tapamos con un trapo. Tras el reposo, hacemos girar las bolas sobre la mesa de trabajo para que cojan un poco de tensión y las vamos colocando sobre la bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Colocamos las bolas con un poco de separación entre ellas. Una vez que tenemos todas las bolas sobre la bandeja, espolvoreamos con harina, tapamos con un trapo y dejamos reposar hasta que aumenten un poco de volumen. Tras el reposo, batimos un huevo con una pizca de sal. Pincelamos los bollos con el huevo batido. Con la ayuda de unas tijeras, practicamos un corte en el centro de cada pieza. Humedecemos ligeramente un poco de azúcar y lo colocamos en el corte que hemos practicado en los bollos. Metemos la bandeja en el horno precalentado a 180 grados y horneamos durante 20 minutos. Al sacar del horno, dejamos enfriar los bollos sobre una rejilla. ¡Hasta la hora! Gracias por ver el video.